Hola, mi nombre es Aron Fernández Vázquez, soy el secretario de la H. Ayuntamiento de Móvulos de los Ríos Arenas. Mi Secretaría te ofrece constancias de objetivo para algún trámite legal. Realizamos convenios para beneficio de toda la comunidad en general y tenemos la atención ciudadana. Calidad y eficiencia es nuestra finalidad hacia la ciudadanía. Gracias. Gracias.